qué tal amigos bienvenidos a la cafetería de estilocracia los saludo con el gusto de siempre yo soy el caro domínguez y me da mucho gusto conversar con ustedes estar aquí nuevamente platicando conversando tratando tópicos de actualidad y uno de los tópicos de actualidad pues obviamente es el COVID que como quiera que sea nos está afectando a todos y estamos seguros de que tarde que temprano todos nos vamos a infectar porque no tiene remedio mientras no existe la vacuna y tardarán todas las vacunas tardan mucho tiempo en ser creadas y en ser probadas y comprobadas para que sean realmente eficientes de manera que pues la vacuna para este COVID tarda todavía no va a estar lista pronto entonces hay que esperar a ver qué a ver qué pasa y mientras tanto nos lleva esto a una reflexión porque independientemente de que es es verdad que no es tan fácil generar una vacuna y que si hay recursos científicos e intelectuales y talento para crearla pero toma tiempo sin embargo si podemos especular un poco porque todo esto nos da lugar a pensar algo muy claro este puede ser un virus un virus de ingeniería un virus creado para fines específicos un virus que tiene un objetivo que consiste en terminar con la población vulnerable con la población que el resto de la sociedad tiene que sostener y las sociedades actualmente han sido rebasadas por el vicedemográfico porque somos ya demasiados en el planeta y nos está cobrando y nos lo va a cobrar porque los sistemas de respeto a la madre naturaleza y a la tierra no existen se ha explotado sin freno a todos los recursos de nuestra madre tierra y nos estamos quedando sin recursos y resulta que pues las siguientes generaciones tampoco están dispuestas a trabajar para mantener a una generación de pensionados que además si se lo merecen porque visto de otra manera pues estas generaciones que hoy tendrían que trabajar para cubrir las pensiones de los jubilados pues de alguna manera cuando ellos fueron niños los sostuvieron los mantuvieron les dieron escuela les dieron preparación estuvieron en sus casas y los mandaron al ambiente y al mundo tan pronto como estuvieron listos para empezar a trabajar hay una obligación no digo que ética pero si hay una especie de obligación moral de esas generaciones por sostener a las generaciones que les precedieron y que les dieron casa comida educación y todo lo que les dieron sin embargo si creo que que hay lugar a pensar que si es un virus de ingeniería ingeniería genética diseñado justamente para eso porque desde siempre la humanidad ha tenido esta inquietud por acabar con las personas que ya no son capaces de ser productivas o de ser útiles para su sociedad vea usted a los espartanos desde que nacía un bebé era sometido a pruebas rigurosísimas para confirmar que era apto para la guerra porque recuerda usted que los espartanos eran guerreros y los que no eran guerreros eran esclavos que trabajaban para sostener a los guerreros pero al fin y al cabo fueron unos de los guerreros más más agudaces y mejor preparados que han existido recuerde usted que en la batalla de las termópilas fueron 300 espartanos los que derrotaron al ejército griegos eran algunos miles eran tan poquitos después de dos o tres días de batallar el comandante de los espartanos le pidió al ejército griego que se retirara y que dejara nada más al ejército espartano que eran 300 y esos 300 lucharon hasta la muerte día y noche y derrotaron al ejército de jerges evidentemente esto nos prueba que no estaban tan errados la verdad estos hombres espartanos eran muy fuertes muy valientes muy aptos para lo que estaban preparados es decir para guerrear y bueno yo no digo que nuestras generaciones siguientes sean preparadas para guerrear pero si tienen que estar preparadas para muchas otras cosas y sobre todo para no para no tener que exterminarnos a los que a los que ya no somos jóvenes o a los que son vulnerables o a los que nacieron con ciertas incapacidades para ser productivos porque no todo el mundo es productivo algunos por falta de una buena salud mental o de una buena condición física y también hay muchos otros que no trabajan por las a la gana y otros que prefieren ser delincuentes que esos no producen nada para nadie nada más producen para sí mismos entonces pues hay algo que si nos lleva a pensar por qué surgió este virus y en algún momento va a llegar la vacuna cuando llegue la vacuna se va a terminar esta pandemia pero mientras llega la vacuna si usted se da cuenta está acabado con las personas más vulnerables tanto por su edad como por su condición es decir con personas que ya traen una enfermedad crónica y que tienen que ser sostenidas por las generaciones que les suceden por los jóvenes que son los que están trabajando para que pueda haber recursos en las instituciones públicas y privadas y la gente pueda seguir viviendo normalmente esto es algo muy grave, esto es algo muy terrible no hay que desecharlo como una probabilidad no es que yo sea un partidario de las teorías conspiracionales pero también hay que entender que las sociedades en general la sociedad global, la sociedad del planeta no tiene ya los recursos para poder sostener a todos los que vamos a entrar o todos los que van a entrar en unos pocos años más al área de jubilados van a ser casi mitad y mitad van a ser muchísimos entonces los que quedan van a trabajar únicamente para sostener jubilados e incapaces de trabajar y de producir y esto nos pasa porque entre otras cosas hemos explotado los recursos de nuestra madre tierra indiscriminadamente sin ningún respeto por ella, sin ningún cariño por ella no hemos hecho lo que tenemos que hacer para que esas cosas no sucedan y uno pueda llevar una vida digna hasta que le toque morir finalmente por cuestión natural o bueno por alguna enfermedad que nos atacó y no estábamos preparados, que nuestro organismo no estaba preparado con las defensas suficientes para poder enfrentar una enfermedad mortica y bueno pues eso nos acaba y nos va a acabar tarde que temprano a muchos pero la propagación de esta pandemia y la cantidad de muertos que hay en el mundo no nada más en México pues si nos da a pensar esto porque pues un porcentaje muy elevado de los fallecidos personas mayores o personas con enfermedades crónicas que no les permitían llevar una vida normal y que además costaba sostenerlos por sus medicamentos porque no pueden ser productivos porque no pueden trabajar de la misma manera por muchas razones pero finalmente un porcentaje muy elevado de los fallecidos pertenecen a ese grupo, a ese núcleo de población y si nos es válido pensar que entonces que quizás este sea un virus de ingeniería producido precisamente para esos fines específicos terminar con la población vulnerable que tarde que temprano va a tener que ser sostenida por las generaciones más jóvenes que se rehúsan a hacerlo y yo no sé si tengan razón o no porque esas son categorías morales en las cuales yo no estoy verdaderamente preparado para discutir una categoría moral o una categoría ética o una condición realmente filosófica al respecto yo no podría decir si es justo o no es justo lo que están haciendo o si es razonable o no es razonable no es mi papel pero sí puedo y es mi libertad de expresión pensar lo que estoy pensando y creer que puede ser un virus de ingeniería que fue diseñado justamente para acabar con los vulnerables ¿ustedes qué opinan? porque recuerden que esta es una charla y que yo con mucho gusto participo con ustedes, mis pensamientos para tener una conversación fluida y que nos permita seguir siendo los amigos que somos y ya hablando de otras cosas y espero sus respuestas y sus comentarios y hablando de otras cosas estamos preparando una serie de resúmenes de libros porque sabemos que no tenemos tiempo de hacer lecturas completas entre Juan Aldebarán que es el otro propietario de este canal de Estilocracia que es un doctor en filosofía y es servidor y nuestro equipo de ayudantes estamos preparando una serie de libros resumidos porque mire, por ejemplo, para la poesía en la poesía hay que ser verdaderos buscadores de perlas porque si usted lee 70 poemas a lo mejor se va a encontrar 8 metáforas que valen la pena en 4 o 5 versos nada más y eso no ocurre con los otros libros con los libros didácticos y con las novelas ahí, bueno, desde luego como se trata de un libro pues hay que hacer mínimo, mínimo 100 cuartillas, 100 páginas entonces muchas veces se llenan de datos comprobados o ficticios pero que sirven para adornar y crear un escenario propio para la trama de la novela o del libro del que se trate aunque sea un libro de ensayo que trate, por ejemplo, del virus coronavirus de todos modos hay páginas que se pueden ir desechando si uno quiere nada más entrar al meollo del tema y eso es lo que vamos a hacer en estos resúmenes que serán publicados en nuestra página web y serán vendidos para que se queden ustedes con los resúmenes de los libros a ver qué les parece porque es una buena idea es un buen plan que hemos hecho para que todos seamos unas personas dignas de esta sociedad y que estemos siempre pensando en cómo mejorarla y cómo llevarla a un fin de una sociedad decente y les recuerdo que está por ahí mi curso de vinos que espero que ustedes lo compren para que se conviertan en parte de la cultura del vino se pueden suscribir en el correo de infoestilocrata arroba gmail punto com muchísimas gracias les mando un abrazo afectuoso y nos vemos en la próxima un abrazo afectuoso y y y y y Gracias.